Bien, como me hace un poco de tiempo voy a hacer a la gatita de Shampoo Ahora es su versión gatita O es su versión animal Ya saben Que ella se le puede transformar en un gato Bueno, en una gata En el round y medio Él va Y una gatita es así Vamos a hacerla primero Su rostro Un rostro muy gracioso Y de aquí debía ser El primer cabello Bueno, no sé si le digo decir pelo Porque es pelo Porque ya no es un ser humano Es un animal Entonces corresponde a decirle pelo Porque el cabello Se dice así a las personas que tiene cabello Sí No, no No Gracias por ver el video. 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 Yeah, perfect.